qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal el poder del gallo bueno amigos aquí andamos en el corral del bicolor y la mamá de los gachas amigos ya ven que como les había comentado en un vídeo anterior pues decidimos sacarle unos pollitos amigos y la gallina empezó a poner amigos ahí tiene ahorita cuatro huevos ya ahorita vamos a pasar a un corral individual para pues para ponerle lo que viene siendo suponer amigos y tratar de que se eche amigos ya que es un corral pues que nosotros diseñamos especial para que cuando nazcan los pollitos no se salga amigos ya que en esta ocasión pues no vamos a usar la incubadora amigos vamos a tratar de que ella saque solo a sus pollitos amigos ya está el bicolor amigos para el que no los conocen este es el ejemplar al que pues decidimos sacarles unos pollitos amigos ya está vean los ojos que tiene bueno amigos ahorita les voy a mostrar donde vamos a pasar a la gallina bueno amigos aquí ya pasamos a la gallinita a su corral individual que les había comentado ya que este corral amigos cuenta con esta malla para que cuando nazcan los pollitos pues no se salgan amigos y anden haciendo travesuras por ahí y prefiero aquí pues mejor que que nazcan aquí amigos y ya que en esta ocasión como les comento pues los vamos a sacar con con la gallina amigos y para que ella los cuide esta gallinita me gusta mucho amigos ya que es muy dócil se deja agarrar es muy mansita amigos esta gallinita no crean que es como las otras gallinas que que andan corriendo no esto es muy dócil y por eso me gustó y aparte pues ya ya les saca unos pollos que ahí mostraron y ahí les he mostrado los cachos amigos esta es la mamá de ellos es la mamá de ellos y aquí como la pueden ver amigos esta gallina trae con asil a mitad de sangre es por eso que tiene las patas blancas amigos pero los pollos los da patas verdes o en algún caso como les mostré salió uno con patas las blancas amigos y todo lo demás pues amigos los voy a dejar esperando y más que nada tengamos buenos resultados aquí le puse los huevos ya ya cuando termine de tirar lo que viene siendo su huevada pues va a tratar de de echarse amigos y pues ahí les iré mostrando como como va esto amigos como vamos avanzando y si podemos lograr sacarle algo bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias a todas aquellas personas que están suscritas y siempre me dejan sus mensajes nos vemos en un próximo vídeo saludos amigos